¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta de pescado. Se trata de una merluza a la cerveza sin horno. Para esta receta voy a utilizar 4 ingredientes básicos muy comunes que tenemos normalmente en la nevera. Voy a utilizar unos lomos de merluza, en este caso son 400 gramos, limpios y libres de espina. Voy a necesitar 2 mandarinas o bien una naranja. Esta vez voy a utilizar cebolla y pimiento congelado, que ya viene troceado. Pimiento rojo y verde, pero podéis utilizar pimiento rojo o pimiento verde. Un pimiento en total y una cebolla. Se trata de esta cebolla y de estos pimientos que vienen ya congelados. También necesitaremos una cerveza, yo la voy a utilizar sin alcohol, pero puede ser con alcohol. Y sal y pimienta al gusto. Lo primero que voy a hacer es echar en una sartén 3 o 4 cucharadas de aceite y lo pongo a calentar. Voy a pochar la cebolla y el pimiento. Una vez que esté caliente, echo la cebolla y el pimiento. Voy a utilizar una sartén que tenga tapa, porque luego me interesa cocerlo y ponerle la tapa. Remuevo y voy a ponerle sal. Mientras se pocha, voy haciendo el zumo de las mandarinas. Y lo reservo. Lo descochado, lo muevo. Voy a echar el zumo. Voy a poner también la cerveza. Sin alcohol. Lo voy a dejar hervir unos 5 minutos. Mientras voy salpimentando el pescado. Podéis utilizar merluza fresca o merluza congelada. Como queráis. Una vez que han pasado los 5 minutos y que ya está cociendo, lo añado a la cacerola y lo tapo. Y lo pongo a cocer unos 10 minutos. He puesto unas alcachofas que tenía de bote, porque le da muy buen sabor al caldo. Pero es algo opcional. Las muevo, les doy la vuelta para que se hagan por los dos sitios. Cuando ha pasado el tiempo de cocción, apago el fuego y el plato está listo. Ya solo queda emplatar. Decoro con las alcachofas. La cerveza y la naranja hacen una salsa muy rica. Decoro con dos gajos de mandarina y ya está listo. Así es como ha quedado. Es un plato muy rápido, sencillo y rico. Espero que os guste. Si es así, ya sabéis, suscribiros a mi canal Las Recetas de María. Muchas gracias.